¡Quítese! ¡Yo la más castrosa hasta las últimas! ¡Hasta aquí llegaste, caca! ¡Ve a comer Kiki! ¡Sí! ¡Logramos teletransportarnos de la forma más discreta posible! ¡Ah! ¡Celebremos! ¡Gritemos para llamar más la atención! ¡Cierra el pico! Y vengan a ver a mi palismán Uy, ¿va a ser una serpiente como te decía? ¿O un ave? ¿O una nutria? ¿O un murciélago? ¿O edalego? ¡Todas las anteriores! ¿Se acuerdan de que todo el fandom se peleaba por qué animal iba a ser mi palismán? ¡Pues Dana realmente dijo que sea todo en uno y no me jodan! ¡Me encanta! ¡Ah! ¿Mi hija? ¡No entiendo una chota! ¿Qué es eso? ¡Es una serpiente muda formas! Y su nombre es... ¡Strimping! Oye... Gracias por levantarme el ánimo ¡Eso sí me prende! ¡Por fin puta madre! ¿Sabes que nunca podría meterte un palazo, no? Pues más te vale Así que Hunter y Willow, ¿eh? Amity mira Goose Mira Goose ¿Dónde? ¡Ahí míralo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí mira Goose! ¡Ay no mames Luz! Mira yo lo juntaría con Matt pero el otro especial... Sí sí sí, el otro especial solo dura una hora así que ni cagando ¿Ya ves? ¡Exacto! Ya ven a Luz para ayudar a King a cagarte Yo que tú los agarraría de la cabeza a los dos y los haría chocar cual platillos Solo es una sugerencia Yo estaba pensando en algo peor